Las cosas se salieron de control en pleno corazón de la ciudad de Arequipa, cuando un grupo de hinchas chilenos se encontraba jugando pelota en la plaza principal de dicha ciudad. Un grupo de jóvenes arequipeños al ver jugar a los hinchas del Santiago Guandres en la plaza de armas de la ciudad, arremitieron contra ellos, exigiéndoles que se vayan, no solo de la plaza, sino del país. Ellos explicaron que solo estaban celebrando a su estilo el triunfo por el 1 a 0 conseguido por su club Santiago Guandres de Valparaíso la noche del martes frente al Melgar en la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2018. Los ciudadanos chilenos se vieron obligados a refugiarse dentro de un restaurante turístico, pero la enardecida turba los siguió hasta rodearlos. En este punto fue necesaria la intervención policial para evitar que la situación empeore, desatándose gran alboroto en plena plaza de armas. Según testigos, serían los extranjeros quienes insultaron a los arequipeños por impedirles jugar en la plaza, llegando incluso a los golpes, y es que según indicaron, está prohibido jugar fútbol en ese espacio público. Muchos ciudadanos chilenos que no tenían nada que ver en esta gresca también fueron expulsados de la plaza y mostraron su malestar. No sé por qué pasó, yo vengo recién llegando y me están pegando los peruanos, hombre. No sé qué está pasando. ¿Se nos ha acusado a ustedes de haber provocado a la gente? No he hecho nada, hombre. 100 peruanos, 150 personas, una masa gigante se metió a pegarle a la gente de Wanderpoop. Y nosotros estábamos súper tranquilos, andamos paseando. ¿Ustedes no tenían nada que ver con este brollo que se había pasado? Después de varios minutos, la policía logró controlar esta bochornosa situación y los extranjeros fueron trasladados a la comisaría para garantizar su seguridad.